Hoy en la escuela tuvimos un maestro sustituto en una de mis clases y los troleí a todos, tiene forma épica, XD. Cuando tuvo que irse del salón, por unos minutos, fui a la pizarra blanca y escribí ZZZZ en mayúsculas, ocupó casi toda la pizarra, XDDD. Cuando volvió, yo ya estaba en mi silla, haciendo como que no pasó nada, pero todos los tontos de mi salón me miraban, no entendieron la referencia. Cuando el maestro preguntó quién había escrito eso, yo estaba haciendo mucha fuerza para no gritar, mis gustos son good y los tuyos no, XD. Me levanté con la misma expresión facial del meme y grité, ya te vi, fan de cuties. Estaba esperando que se riera por lo menos uno de mis compañeros, pero nadie lo hizo, como les dije, nadie entendió la referencia. Mientras estaba parado, se me ocurrió otra broma, le dije que le hicieran un CHEMS, otro meme, y grité, ¡sáquenla del grupo y CHEMSIFIQUENLA! Así todos entenderían que eran memes al estilo CHIPOSTING. Para mi sorpresa, nadie se rió, y después de unos segundos de quedarme parado esperando que entendieran el chiste, uno me dice, Siéntate. Le pregunté si alguna vez habían entrado a grupos de CHIPOSTING, donde los basados y panafrescos coexistimos, pero me miraban como si yo fuera el tonto. Para ese entonces, casi toda la clase estaba gritándome para que me calle y me siente. Aproveché esta oportunidad para hacer otra referencia a los grupos de CHIPOST. Estoy basado y tú no, soy CHAT y tú eres COOK. Porque en los grupos de CHIPOST, así se dice cuando alguien no te agrada. La maestra intentó atraparme para llevarme a la dirección, pero yo corrí en círculos alrededor del escritorio, y haciendo sonidos como el niño del OXO. Y mientras me llevaban a la dirección, les dije que no se suscribieran al canal de TOMMY11, porque si quiere vistas, tiene que ganárselas con esfuerzo y tiempo. Mejor que se suscribieran al canal de Fernanfloo, el crack COT. Me castigaron, pero valió la pena, porque pude trullar a toda la clase XD. Chau, chau, chau.